El gobernador Alberto puso en marcha la provincia, reactivó la obra pública y esta era una de estas obras muy importantes. Requiría una inversión de 162 millones de pesos, 274 profesionales de la salud incorporados a este proyecto, residencias médicas que se ponen en funcionamiento, 8 residencias médicas, un edificio realmente muy importante, más de 9.000 metros cuadrados cubiertos. Estamos en una Argentina donde a nivel nacional no se han inaugurado ni se han puesto en marcha hospitales ni centros de salud de importancia. Así que la verdad que primero la alegría de estar cumpliendo los sueños que tuvo el gobernador y que los pudimos llevar a cabo con un gran equipo de gobierno, de los vecinos de Merlo, de los médicos, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Obra Pública, realmente de todos. Estamos muy felices, esto es el trabajo de mucho tiempo. Yo siempre hablo del costo emocional porque con la inauguración del Madre Catalina teniendo una terapia intensiva vamos a evitar muchos traslados, no solo de enfermos graves, sino también a veces de enfermos que necesitan solamente un monitoreo y esa impronta de lo llevaron a San Luis tiene un costo emocional muy alto para la familia. No solamente eso, sino que también con el servicio de quimioterapia que se va a poder realizar acá, también tenemos el servicio de endoscopía y alta y baja que tampoco se hacía en la zona, tanto en la parte pública como privada. Así que, y bueno, hay un montón de otras especialidades que se han sumado como neurología, reumatología, bueno, oncología. Estamos muy orgullosos, estamos inaugurando, pero ya estamos pensando en seguir creciendo, el gobierno de la provincia y el Ministerio de Salud nos ha apoyado mucho en esta gestión, el gobierno de la provincia ha cambiado su política y ha decidido invertir en salud y eso nos ha beneficiado a todos. Muy satisfechos porque, bueno, reitero, ha sido un esfuerzo muy grande de todos. Poner en marcha una infraestructura, un nosocomio de esta característica en una Argentina que lamentablemente a lo que asiste es al recorte del presupuesto en la salud pública y al cierre de algunos hospitales o a dejar cesante recurso humano de la salud tan faltante en otros lugares de la Argentina, creo que es un hecho para festejar enormemente, para concientizarse de la realidad de San Luis y es también un compromiso que volvamos a tomar desde este hospital con toda la población de la zona de Merlo, los comechingones. Creo que es muy importante que sepa la comunidad de Merlo que el servicio de diagnóstico por imágenes que tiene el hospital Catalina Rodríguez es el único que existe en la zona. Me parece una obra espectacular, muy necesaria para la zona, para la región y bueno, es sumamente importante ya que no nos vamos a tener que trasladar a San Luis, a Villa Dolores o Córdoba y bueno, que estaría bueno que como ciudadanos lo valoremos, lo cuidemos y que esto se mantenga y que funcione bien, que haya profesionales de la salud que atiendan las necesidades del lugar. Son la primera formación de Paya Médicos de aquí de la Villa de Merlo. Así es, somos la primera y esperamos que se sume mucha gente más. Estamos muy contentos de poder lograr un objetivo para ayudar a la gente, para cumplir con, no sé, un sueño. Realmente creo que todos nosotros en algún momento lo soñamos y se nos hizo realidad, así que poder ayudar a la gente desde un lugar tan especial como es de un hospital y en un hospital tan especial como este, tan esperado y tan importante para la región, así que estamos recontra felices. Lo tenemos que cuidar, como dijo la compañera, y quererlo porque la verdad que esto es un esfuerzo de todos y somos bendecidos de tener este hermoso hospital. Están recorriendo las instalaciones de este nuevo hospital, cuéntenme qué les parece. Una belleza, espectacular. La verdad que agradezco al doctor Alberto y orgullosísima, porque la verdad que acá se necesitaba un hospital así. Vos me dijiste que no querías hablar porque estabas emocionada. Contame qué es lo que te emociona. Y la verdad me puse a recorrer todo el hospital, increíble. Me emociona porque la verdad es muy grande. Tiene todo lo que la verdad la gente de acá, de Merlo, necesita. Es muy lindo esto. Va a cumplir todo este hospital, todo lo que es de la costa y también la zona vecina que es nuestra, Córdoba, ¿no es cierto? Yo, por intermedio de usted, le quiero así llegar las felicitaciones al señor gobernador. Una emoción grande, porque realmente nosotros no estamos en Merlo, pero la madre se busca los lugares, ella. Y yo creo que aquí va a ser mucho bien, porque su preocupación permanente eran los niños y todas las personas, las mujeres. Así que va a ser una ayuda muy grande para Merlo, su intercesión.